Ay hijo de su chingada madre, como anda raza, saludos por ahí a toda la raza, un saludote a su servidor Jorge González Fernández Más vale ser bruto, pero no pendejo, y un saludote por ahí a todos los amigos ticos Y a todos, no son todos, tengo amigos ahí que me quieren quitar hasta el cuero y sin anestesia Pero hay amigos que me ofrecen también un plato de frijoles con arroz blanco, lo que le llaman el gallo pinto Amigos, hocicones, este, hay veces que la gente se cae con sus propias trampas, con sus propias piedras Estamos hablando de las indirectas, de las que me dicen que soy pendejo, que soy ignorante, que soy mierda Que soy MP, que quiere decir puta madre, hijo de puta y que, bueno, soy todo lo que quieran hacer Pero no soy mentiroso, ni soy pendejo Y para los paisanos, que siguen comprando sus putas lagartijas No sean pendejos cabrones, yo si les digo a ustedes, no sean pendejos, guarden su dinero cabrones Más ahorita que salió por ahí las cosechas de mota y la chingada, no sean pendejos, guarden la pinche feria No sean pendejos, no la gasten a los pendejos, tanto que se chingan ahí, partiéndose a la madre para que les regalen los pinches dólares Esta bola de cabrones Aquí venía manejando Lo voy a acomodar así como los huevones Y venían el mitote Si se recuerdan, que es esto Si saben que son, verdad Hay gente Que habla estupideces que los caballos costarricenses no tienen la sangre jagni Y también se saludan con sombrero ajeno Con fotografías que se roban del internet Pero estos son, todos estos son caballos jagni ponis A ver, échame aquí Mayrita Jagni ponis El caballo de lo que hablan, que es un camello, que es un esto y que le quebra la espalda Y que hablan babosada y media Porque les da rabia y coraje Los pinches, putos, ticos, hijos de su chingada madre Que me tienen hasta la mierda Ahora voy a usar la palabra Que ignorante Pero volvamos, Mayrita Tómame esta toma Próximamente en Costa Rica Semen de este Semen a su disposición De este tipo de ejemplares Para información Contáctense al teléfono 502-8302-9763 Para que se comuniquen por ahí si quieren Pero no dice que raza es Esto es lo que me emputa paisas Ahora no le quieren poner jagni, verdad O no quieren poner pony Señores Compas Si quieren comprar un buen caballo Que les rinda su dinero Y que lo compren y lo venden No andan regalándolo después Compren un cruza de caballo jagni Pero caballo No de pony Ni tampoco de ilusiones Como dijo Manuel Carazo Con su refresco de raza Que será Coca-Cola o Fanta Este Así que Ahí están Señores Los comentarios Todos Por favor envíenme información Por inbox Que son Ponies Ok Envíenme la información Inbox Que braceteo de manos Inbox Tienen jagni Horses Tienen caballos Jagni Bueno Total Amigos Estas son las versiones Las pruebas Con la gente Dicen que cae más pronto Un puto hablador Que un cojo Así que señores Estas son las verdades Que a la gente le arda Y le duele Porque hablo verdades Porque solitos se descubren Y la verdad es señores No se pueden ocultar Es indiscutible Es indiscutible Que el jagni Les ha aportado Cierto trote Cierta resistencia Pero no valen Para pura madre Los costarricenses Debido a que tienen Muy poca genética De lo que es el jagni Con revolturas Que han tenido Con peruanos Que volean la mano Es un problema X Pero Y unas chingaderitas Bien chiquillas Señores Esos Esos viejones Con lana Y la chingada Trepados En un puto poli No chinguen Compas Que no son ustedes Grandes Abran los ojos Su servidor y amigo Les habla Al chile Mi amigo No sin rodeos Cabrones Así que señores Visiten La página De herencia Cuestre Donde hablamos Con la verdad Y no con mentiras Señores Cuestre